Raza bonito inicio de semana, bienvenidos una vez más a su bonito podcast de fondo, mi nombre es Chopo Bacard Y yo soy Alan Sinue, con los mejores memes, noticias y mames de la semana de fondo para vos Y esta semana, un hombre la tiene parada desde hace 50 años, si quieres saber a lo que me refiero y de que hablo, te invito a que te quedes a ver el episodio completo Además, México prohíbe fumar en espacios públicos, si quieres saber lo que implica esta ley, en donde si, en donde no y cuáles son las sanciones Te invito a que te quedes a ver el episodio completo Y esta semana, la gente se desahogó en tu gustada sección Top 3, porque esta semana les preguntamos Su Top 3 de cosas que les gustaría que no existieran, la raza se dejó venir con todo Así que si quieres saber qué es lo que a la gente no le gustaría que existiera, incluyendo la gente que abre la puerta en los Oxos Te invito a que te quedes a ver el episodio completo Todo esto y mucho más en la emisión número 43 de tu podcast favorito de fondo ¡Vámonos! Y ahora sí, ya estamos de regreso en el podcast Muchísimas gracias por seguirnos acompañando semana a semana en su bonito programa de fondo Y como cada semana me acompaña mi amigo, esposo y productor, Alan Sinue Aquí estamos de regreso en su querido podcast, en donde quiera que nos estén viendo, escuchando y observando Estamos de vuelta, una vez más, en de fondo, en el episodio 43 Me parece surreal, güey, que por ejemplo estaba checando las estadísticas de Spotify el otro día, güey Y no sé cuánta gente nos escucha en Spotify, pero al menos los que han rankeado el programa son 27 personas ¡Toma! O sea, 27 personas hay en algún lugar del mundo, en algún lugar de México o Chiapas Que no sé si se considera parte del mundo, pero ahí está, ¿no? O sea, güey Pero, o sea, son, o sea, yo subía los pedos en el Spotify y te venía ¿De qué tiempo a qué tiempo dejan de escucharlo? ¿O si se lo avientan completo? No, no, esa es como la caja negra, güey O sea, eso no lo puedes saber tú, nada más lo sabe Spotify Pero lo que sí te dice No, sí se puede ¿A poco? Sí, se había de que tal minuto, tal minuto la audiencia va disminuyendo Sí O va aumentando En el capítulo pasado, evidentemente, la audiencia se fue cuando empezamos a hablar de Shakira y Piqué, güey Lo lamento, cabrón, o sea De repente ya empecé a leer comentarios de me caen muy bien, pero me cagan cuando hablan de eso Fue como de, bueno, o sea Entonces, ¿no ha sido la primera vez que hemos hablado de eso? Bueno Pedo, cabrón Pero se trata de aprender, ¿no? Digo, nos cayó más hate cuando hablamos de las cosas que nos cagaban de las mujeres O sea, cosas que te cagan de las mujeres O, sí, era así el top Sí Güey, cosas, o sea, y cosas sumamente funables hemos dicho en este programa Es que aparte agarramos el tema un poquito más caliente saliendo del horno, o sea Sí, como que la gente todavía no ha procesado, güey Que ellos no son tus amigos y por muchos que los defiendas, güey A ellos les vales hectáreas y hectáreas de pito Pero eso sí se agradece Bueno, desde mi parte se agradece porque es algo que vas aprendiendo Sí, claro O sea, es preferible que nos caguen ahora A después Porque se sabe con millones y nos chiquen a todos, ¿verdad? Nosotros mínimamente estamos un poco de construidos Pero ya nos hicieron saber que no O sea, un poco, un 5% de construidos, güey Pero ustedes le dan fama a la cotorriza, güey O sea, también No es por tirarle aquí mierda Pero pues, güey, chequen a quién hacen famosos, cabrón No, pero lo que yo digo es que yo soy de las personas que preferiblemente prefiero En vez de cagar, guía O sea, enséñame, digo Tus comentarios de que Pinche pendejo, espero y te mueras No, eso no, mejor dime ¿Sabes qué dirías de cambiar esto? Cero cultura de cancelación O sea, más bien como dime qué estuvo mal Pero estoy seguro, güey Que va a salir alguien de la coladera a decirte así como Pero no es mi tarea enseñarte ni madres Tú tienes que aprender a cuidar tus comentarios Y a leer un poco más Edúcate chango Así El chango da gratis Edúcate chango Pero bueno, ya estamos en el capítulo número 43 De una vez te aviso Tenemos estrictamente prohibido hacer chistes con el número 43 Ni vamos a mencionar nada de guerrero, nada, nada En este capítulo Se lo habían pensado Cero chistes respecto a eso Y se me ocurrió uno, pero Porque se sabe que tú eres sumamente chistoso, güey O sea, tú de repente te avientas unas cosas, güey O sea, no parece No parece No, no parece, güey Pero de repente el Alan sí se avienta unos remates La mejor pluma de México, güey ¿Qué pedo? Pero ok, qué bueno que me lo mencionas Para, no, a ver Guardo tus comentarios, güey No nos vayamos aquí Si tú te sabes un chiste muy bien No nos vayamos aquí a quemar Oye, este, vamos a inaugurar el grupo de La Perrada Porque esta semana nos llegaron tres comentarios Tres comentarios, güey Y ya tenemos setenta personas en el grupo de La Perrada Muchísimas gracias a ustedes por unirse al grupo Ahí nos pueden mandar sus pops Viendo el podcast Sugerencias, comentarios, notas, lo que quieran Justamente esta semana Nos mandaron una anécdota muy cagada Que el Alan no ha leído Y yo sí, pero Pues queríamos compartírselas con ustedes Porque está de huevos, güey Ya cuando vi el comentario de Jopo diciendo Ah, sí, la vamos a poner para el podcast Dije, a mejor no la leo Y así reacciono aquí con ustedes Es real Pero ahora sí Chécate lo que exclamó La Perrada Ok Saúl Ariel Salazar Torres Oye El apellido completo en Facebook dice mucho Saúl Ariel Salazar Torres Cabrón Licenciado 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 Ok Aprovecho que vengo del podcast Para contar mi leyenda urbana para La Perrada Si quieres que sea anónimo Que no creo que aquí puedas sentir que es anónimo Ustedes saben perfectamente Que en un grupo de 70 personas Todos sabemos quiénes son Exacto Entonces Yo soy originario de Michoacán Específico En un pueblito llamado Venta de Bravo Y como todo buen pueblo Acá también se aparece el diablo O mejor dicho El chango Como lo conocen los teperochos del Suiza de Squad El Suiza de Squad Ok El chiste es que Un día dos hermanos borrachos Fueron a curársela a la tienda de mi familia Los güeyes andaban bien espantados Porque se les había aparecido El chango Es que lo que tú no sabes güey Es que lo que sigue en la anécdota Es que el güereber salió de los arbustos güey Digo Ey que pedo cachor No mames cabrón Ok Prosigo Y ustedes se preguntarán ¿Qué es el chango? Efectivamente Hay distintas definiciones Uno puede ser por ejemplo El chango que pones Para que te baje el precio de la luz O el otro puede ser El chango de nuestro precio Entonces sigo ¿Qué pasó? O el chango que no te lavas Por ejemplo Pues resulta Que cuando estos teperochos Llegaron a la casa Vinieron A un Vieron a un enano Pateando la puerta de la entrada Los güeyes se confiaron Y quisieron hacérsela de apedo Pero no salió como esperaban Güey No mames Yo nunca le haría de apedo a un enano Exacto güey Yo jamás Jamás se le haría de apedo a un enano O sea Va a sonar mamada Pero si viste la película Del lobo de Wall Street No ves que Hay una mesa que dicen No los veas a los ojos Porque Se les atrofia el cedero Y entonces No se le haría de apedo a un enano Aguantan los vergas Y menos en la madrugada Y pedo güey Esco que ¿Alguna vez viste el documental? ¿Cómo se llama? El de Proyecto X güey Sí Que sale un documental El Proyecto X El documental El documental del Proyecto X Que sale un enano de un horno güey Y sale a vergarse a todos güey Sí, sí, sí Yo no sé Le tengo sumo respeto Sumo respeto a los enanos Ah, con la cabeza Creo que también Y ching Ok Ok El enano salió cabrón Y les puso una chinga La chinga de su vida Según relatan los Tx8 Ya que Los tumbó sin dificultad Y les puso unas patadas De las que siempre se acordará Se los puteó un enano güey Y era más de uno cabrón Güey No sé que tanto mérito tenga Que te vergué un enano güey Porque a ver En primera estás pegándole un Tx8 güey Que ya es escupir para abajo güey Ya está Sí, güey Ya es algo miserable Y en segunda tienes acceso a sus huevos güey O sea No estás peleando limpiamente güey No sé si era puro pedo Pero ambos relatan lo mismo Lo curioso es que Cada borracho de mi pueblo Afirma que el chango Se ha manifestado para Aterrorizados cuando andan pedos Les mando un saludo Disfruto mucho su podcast Y me da gusto verlos crecer Espero que así sea Que así pase con nuestra perrada Así sea Muchas gracias Muchísimas gracias Pero Los puteó un enano Al parecer es el enano del pueblo Llamado el chango El chango Pero güey Como ya no entendí En algún momento menciona Que es el diablo güey O sea así se ve Así se ve el diablo en Michoacán O sea que algunos le dicen El diablo o el chango Al parecer güey También es enano güey De hecho no sé si sabías Pero la canción de Santa Grifa La de El diablo anda suelto En el videoclip Sale un enano de 1.32 metros Caminando así güey Es fake No es cierto No es cierto El podcast lo pueden mandar Al grupo de la perrada En Facebook Y el link lo pueden encontrar En la descripción Yo traigo ahora sí De la perrada más mugrosa De nuestra banda de TikTok Dos comentarios güey La banda de TikTok Que seguramente ni nos siguen Pero No pero pues ahí están Al pie de la letra Por eso nos podemos burlar Aquí de ellos Este es un comentario Que hizo un güey En relación a un TikTok Que subí De un clip que decía Que hay morras Que no salen Con personas jodidas güey Hay morras que no salen Hay güeyes que es como A Chile yo no salgo Con personas que tengan Menos de 6 mil pesos En su cuenta güey Y 3 mil son pa' mí O sea O sea para ti jodidos Son menos de 6 mil Híjole güey ¿Qué te digo cabrón? Vemites Vemites Evidentemente güey Para mí alguien jodido Es alguien que no tenga El salario mínimo Pero bueno Dice Bueno no vamos a leer El usuario Bueno el nos conoce Pero dice Un hombre de 25 años Me dijo que yo le gustaba mucho Esto lo estaba poniendo una morra Ah ok ok Un hombre de 25 años Me dijo que yo le gustaba mucho Pero no tenía para el hotel Algunos hombres no tienen vergüenza Y por eso a veces Una piensa así A ver a ver a ver Pero como supo que no tenía para el hotel Le dijo ¿Sabes qué mami? Es que güey Si quieres lo hacemos aquí en el parque O sea Es que nosotros somos decentes amigo Afortunadamente nosotros somos sujetos decentes güey Que cuando invitan a una señorita A tener coito Nosotros pagamos el hotel O ponemos la gasolina del carro güey Pero hay gente Hay gente muy mugrosa güey Que es como Te llevo a tu casa Pero págame la gasolina güey Exacto No seas mamón güey O sea No cabrón No hagas eso Si estás invitando a salir a alguien O también entiendo esa mamada de güey Si tú invitaste a la morra a salir No le pidas el 50-50 güey O sea Por eso tú le invitaste a salir Por eso tú le invitaste a salir güey Y aparte la estás llevando a pinche Wild Wings güey Pinche Buffalo Wild Wings Cada puto bowl Les están 35 baros güey Pasa los martes de 2 por 1 En Tommy Pizzas güey Y todavía te parece caro No seas mamón güey Pero sí güey Pero ojo O sea Imagínate la situación güey Aquí bien caliente Si es como que Ah pero No tengo para el hotel Aquí en mi carro está bien No no mames O sea si no tienes para el hotel Dudo que tenga para el carro Pero De hecho entramos en una bicicleta Al hotel güey Ella entró en los diablitos De atrás de la bici Ah que yo también he escuchado Comentarios de mortes que dicen Yo no entro al hotel Caminando O sea Eso está bien güey O sea Si ya tienes más de 17 años Y ya no salgas con un vato Que te pide que entren Caminando al motel güey O sea Ajá O en Uber Méteme Méteme la Oh ¿Qué pasó? Ajá En relación al mismo TikTok Dice una morra Yo soy así al principio Y después le doy detalles Para que valga la pena La inversión Ah La inversión No sé qué tan De acuerdo estoy Que lo veas como una inversión Vivimos en un sistema capitalista güey Bueno está muy bien Muchas gracias Todo es una inversión güey Es 50 y O sea Es demostrar las cosas Es recíproco Pero no de la misma forma ¿Sabes? O sea Nunca recibirás lo que das Claro Claro ¿Sabes? Pero No y aparte Lo que haces Lo haces porque te nace Ah claro También Y aparte güey Yo creo que tener novia Es como inscribirte al gym Cuando le pides que sea tu novia O sea Vas a la prueba gratis Están ahí saliendo un rato Ya cuando le pides Que sea tu novia Formalmente Es como pagas tu inscripción al gym Y cada mes Pagas tu mensualidad Así de me gustan las instalaciones güey ¿Has escuchado la regla de 3 meses? No güey Esta regla la vi hace poco en Facebook Ajá ¿Qué dice? Que para saber si tienes que andar con esa persona O si le gustas a esa persona Tienes que hacer pasar 3 meses Ok Porque ninguna persona Finge un sentimiento O tiene un sentimiento Más de 3 meses A menos que sea verdadero Ok Entonces es como que Ah me dices que te gusto Bueno Vamos a pasar 3 meses A ver que show A ver si Ese sentimiento sigue ahí Lo que se le conoce como la prueba gratis Ándale Es como que vamos a ver que show 30 días de prueba gratis Ajá Pero que hablamos de 3 meses Porque nadie dura 3 meses ¿Cuánto para ti es el tiempo adecuado Que debe durar Alguien quedando con otra persona Para ya pedirle que sea su novio? Híjole verga Es que esto Yo sí Unos 3 Sí 3 meses ¿Quién sabe güey? O sea es que entre más crezco Más pienso Es que al final de cuentas Güey ¿Cómo te vas? O sea no entiendo ¿Cómo es que te vas a enganchar con alguien A los 3 meses? Hace 3 meses no conocías a esta persona güey ¿Cómo es que ya de repente Es como hayas el amor de mi vida güey? Por eso es el feeling De que tienes con esa persona Porque no todos los feelings son los mismos Sí Por ejemplo hay cosas que llegan del momento Y es como que puta madre Parece que te conozco de años Pero no es así Conócela de verdad O sea yo siempre he dicho que Ya conociste a una persona Cuando la viste en su peor momento Y cuando hablo de un peor momento Es emputadísima Al vergo güey O vomitando en una peda güey O Bueno no lo había tomado en cuenta Pero también O sea es válido Pero también sí Sí me ha tocado güey La verdad Es muy lindo Yo la vi vomitando y dije Puta estoy enamorado Es el amor de mi vida Mira esos pedazos de zanahoria Saliendo de su boca güey Ay sí Ay mi amor Debes de masticar mejor tu comida Es más Dame un beso ahora mismo Tienes que aprender a masticar mejor cariño Esa alita bien se puede recoger Y se puede comer Pero Pero muchas O sea yo daría unos tres meses Ya cuando más o menos Con Psicológicamente hablando Es cuando Conoces la persona De mejor forma Tres meses máximo ¿Sabes qué pasa también de repente güey? Que Pues No sé güey O sea el humano es bastante Impulsivo Y de repente Pues se te sale el te amo güey O sea A mí sí me ha pasado mucho Gente a la que se le sale el te amo Por accidente güey Y Ajá pero Una vez me pasó güey Que yo por accidente Le dije te amo a una morra güey Así de Ajá ajá sí te amo Y fue así como Pero ojo ¿Qué tiempo llevabas con esa morra saliendo? Llevaba saliendo como unos cuatro Porque no es lo mismo decirle Un te amo En la primera noche De coito Hace una semana A El te amo ya un eso No 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 Llevábamos saliendo como cuatro meses Y me conté Ay güey es válido Y me contestó esto güey O sea le dije te amo por accidente Y me dijo No La verdad es que psicológicamente El ser humano no se puede enamorar Hasta pasando un año Y dije Bueno Qué asco de morra güey Evidentemente tú no eres mi esposa Verga güey Se me cortan las ilusiones en ese momento Sí güey Sí cabrón Un saludo Qué forma ¿Y estudiaba psicología? Eh Sí No pero igual le puse el cuerno güey Entonces no pasa nada Entonces bueno Vamos a empezar con el programa Antes de empezar ahora sí Formalmente con las notas Quiero recordarle a la gente Que tenemos la meta de llegar a los 100 mil Suscriptores Antes de que se acabe el año Y si lo logramos Yo personalmente Bueno Nosotros Sí Nosotros personalmente Les ofrecemos una peda privada Con nosotros Para que ustedes puedan tener acercamientos con nosotros No sexuales No Que se puedan tomar la foto De hecho De hecho pueden tomar la foto Y es como que sea hasta ahí Hasta ahí De hecho no te voy a tocar De hecho va a ser así De hecho va a ser Vamos a estar en un balcón Y nada más así Todos júntense Una para todos Una para todos Porque me cagan güey Pero bueno Si llegamos a los 100 mil suscriptores Por favor suscríbanse Denle like también Por favor al video Y compartan Y compartan güey Y sobre todo Vean los anuncios Chúptense los anuncios completos Pero ahora sí Vamos a comenzar con el programa amigo Porque no sé si tú lo sabías Pero mientras todos estaban muy ocupados Viéndole la verga al babo güey Oh es noticia muy surreal En México se prohíbe fumar en espacios públicos Ya Ya valió verga güey No la verdad es que Es una nota muy extensa güey Vamos a intentar aquí tocar Cada una de las ariscas Que tiene esta nota güey Pero fíjate Con el fin de proteger a los niños A la exposición del humo del tabaco El consumo de cigarros en espacios públicos Queda prohibido en México Ok En México güey O sea ya No es como nada más en la ciudad güey No es nada más aquí en tu colonia pobre No Es en todo El país güey Ok Está cabrón no güey Pues ahí mucha gente Pues ya viste que a los Oxxos Ya le pusieron estas barreras negras Como para que ya no esté a la vista de los demás Sí, sí, sí Justamente güey Desde el 15 de enero La ley prohíbe fumar en patios Terrazas Balcones Parques de diversión Deportivos Que bueno ya también Si te vas al deportivo a fumar Pero ojo Es la banda que juega en fútbol güey Que antes de que el partido Una chela y un señor Es que compensa Vamos Compensa güey El fútbol llanero de antes Así era güey Es como bueno Vamos a empedar antes de jugar Y después de jugar Por si perdemos o ganamos No importa Luego había uno que otro desgraciado Que jugaba Mientras fumaba güey Hijo de su puta madre Maradona güey Maradona tiene un par de necos Las cosas como Antes de meterme a la cancha Nada más déjame Tomo mi proteína Sacaba un polvo blanco Y hasta ahí No mames Maradona Pero eso no se tomaba No 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 boludo Así yo No boludo Así es mejor Tapa la nariz Pibe Bueno en deportivos Hoteles Plazas comerciales Mercados Hospitales Bueno Cabe aclarar güey Está bien no se mames O sea que El gobierno te diga Que en hospitales No se puede fumar Es como que Pero güey Un médico de los 1950 Te hubiera dicho No mames ¿Por qué güey? Si el cigarro es lo más saludable Que existe Si el operaba Mientras fumaba Era Pásame eso Si no traigo cenicero Apágalo en el riñón No hay pedo güey Igual se lo vamos a quitar Hospitales Iglesias Restaurantes Y demás espacios Con afluencia pública Ok O sea cualquier lugar De concurrencia pública Conciertos también güey O sea En los conciertos Es muy muy común Que la gente fume güey Ojo Ojo Cualquier cosa Esto Esto no aplica Esto aplica solamente Para el tabaco Hasta ahora Pero por ejemplo La ley del cannabis También es así güey No puedes fumar En espacios públicos Solo puedes fumar En tu casita Mientras nadie te esté viendo Y así va a ser ahora Con el cigarro cabrón Que es surreal De verdad Yo jamás jamás Pensé vivir para ver esto Yo sí Yo sí Yo sí No pero Es algo obvio O sea Yo hasta donde Yo tengo entendido La pelea contra la industria Del tabaco Estaba muy cabrón ¿Sí? Sí de hecho hace poco Me salió un tiktok De cuando empezó Cuando surgió La primera ley Antitabaco Ajá De que literalmente No ves que en los trabajos Antes en los trabajos Pues se podía fumar En el hospital Se podía fumar O sea Algo muy normal Y cuando ya empezó La ley Antitabaco Entrevistaban a la gente Era como que Sí bueno Yo me fumo Normalmente Dos cajetillas diario Es como que No mames Sí cabrón La verdad es que Pinche banda Sí está cabrona Wey Entiendo Vas en el parque Y pues Wey A lo mejor Tú vas corriendo Estás haciendo ejercicio Aquí en las barras Wey Y es como que Sí Pasas y huele A cigarro Wey Ok Sí Por ese lado Lo entiendo Wey Pero pues también Siempre me ha cagado Esa gente Que te prendes un cigarro O en las pedas Te prendes un cigarro Y siempre es como ¿Fumas? No mames Qué puto asco Wey ¿Sabes lo que tiene Ese cigarro? Sí pendejo Sí sé lo que tiene Pero me odio Sí wey A ver Síguele tomando A tu mamá de Cosaco ¿Crees que sea más saludable? Sí pendejo Tómate esa pinche mezcla De Cosaco Red Bull Bucanas Qué asco wey Camara Ramiro Pásame el agua loca wey Pero fíjate La reforma también Busca prohibir Toda forma de publicidad Promoción Y patrocinio del trabajo ¿Del trabajo? ¿Del trabajo? ¿Qué pasó? Que ya no trabajen Dice No del tabaco Por eso en el Oxxo Ya no te muestran Las cajetillas De hecho en algún futuro La idea es que las cajetillas Ya ni siquiera vengan Con marca wey O sea que ya es como No vale Me vale madre O sea la cosa es ya Contrabandearlo después Wey Ajá exactamente wey Es que también Ese es el pedo wey O sea realmente Prohibir algo Es la mejor manera De atacar un problema wey O sea la prohibición Realmente es algo Que funciona No lo sé Pues ya sabes que La banda de entremen Más lo prohíbes Más lo van a hacer wey Exactamente wey Y más la banda mexicana Nos hagan pendejos Tú sabes cuántas veces Mis papás me prohibieron Jalármela en la casa wey Y wey Y wey lo hacía hasta con la puerta abierta wey Cuando hacía calor en verano Abría la puerta del refrigerador Y me jalaba la verga wey Agarraba el bistec Que estaba en el congelador Y después se lo ponía a mi familia Para comer wey Pero no si la banda se las ingenia para hacerlo Sí wey O sea no sé si prohibirlo sea la mejor manera También o sea Porque también aparte No fue como algo progresivo Sabes O sea Fue de un momento a otro Ya no se puede wey Ya es un nuevo mercado Para los policías Que te extorsionan wey Como que Uy Estás fumando chavo Uy chavo Aquí no puedes fumar No 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 Y sabes Van a ser cinco mil baros eh Si quieres nos arreglamos aquí Si te remito al MP Son mínimo diez mil pesos Así que pues aquí me puedes dar quinientos baros Tranquilo Por eso Por eso Por eso joven No le das más pretextos a los hijos de perra Sí wey O sea también Por eso te digo O sea No fue algo paulatino wey No fue algo así que tú digas O sea yo no fumo La verdad es que yo no fumo tabaco Pero De todas maneras wey Pues no siento que así Prohibirlo de un momento a otro Sea lo más chido Si aparte la banda Que lo deje A ser Lo más mínimo Que también recomendable Si tú fumas pues Déjalo Sí o sea Déjalo digo Pero Déjalo pero de manera progresiva Yo dejé el cigarro hace poco Hace un año ya lo dejé Es cierto El Alancito dejó de fumar Me acuerdo que yo en las pedas Llegaba con tres cigarros en la boca Y le decía Que wey Tú no vas a querer O eres puto Y me decía Está bien amigo Dame uno Pero ahorita ya me dijo Y dice Sí soy puto ¿Y qué? Algo no más Antes era de que Está chido el alcohol Y los cigarros Y los cigarros Alguien trae cigarros Es que algo tiene el alcohol wey La peda wey que dice Se usa tanto como un cigarrito Sí wey algo Algo tiene el alcohol Que de repente se te calienta El hocico por un poco de humo En tus pulmones Pero ya es cuando te levantas Al día siguiente Bueno que traen La mujer Electrolito La cruda del cigarro Es la peor Pero sí o sea Yo lo dejé de fumar Y afortunadamente Pues no tuve ningún tipo De abstinencia Ni de ansiedad Por eso me metí al gimnasio Entonces Contrarresté una con la otra Dejé el cigarro Me metí al gimnasio Entonces fue de que Wey si déjalo de hacer Digo ¿Y qué has sentido? A partir de que dejaste de fumar ¿Qué has sentido distinto En tu cuerpo wey? Ah mucho más energía wey Sí Mucha más energía Puedo respirar de mejor forma Antes sí tosía O sea ahorita estoy tosiendo Porque pues Al mínimo contacto con el humo Me hace toser Pero antes Tuvimos una carne asada El sábado Hoy es miércoles wey Y le cala el humo Así de todavía tengo humo En los pulmones Pero el chavo Se sigue ofreciendo Así de No mira siéntate amigo Aquí Asamos la carne nosotros No wey no te preocupes Hay que ser sinceros Yo soy el único Que le sale bien la carne Así que no se haga pendejo Entonces Pues sí wey O sea Yo también soy de la idea De que la gente Se va a hacer Va a hacer lo que sea Por hacer las cosas Sí wey O sea Se las va a ingeniar Para hacerlo wey Sí wey O sea aparte Bueno no sería la primera vez Que un mexicano Rompe la ley wey O sea También no es así como de Ah ya está prohibido Ya déjame Deshago de todo mi tabaco Y aparte Es esta idea de que Uy sí Para proteger a los niños Sí pero cuando llega a su casa Está su papá o su mamá Fumando mientras cocina Wey o sea Sí wey O sea ¿Qué vas a hacer? También o sea La neta es que me da mucho gusto Decir que en nuestra generación Al menos Ya conozco cada vez menos gente Que fuma tabaco Y es más Cuando ves a alguien fumando tabaco Lo ves como un Bill estúpido Dices No mames Siglo XX Sigue fumando cigarro wey Qué asco wey Y mientras le das una vapeada durísimo A tu babe Que ya parece un pinche cartucho De metralladora wey No entiendo No entiendo esas madres wey Cada vez se ven más grandes Los babes Antes era nada más Un tubito que parecía Una pluma wey Ahorita ya parece una pinche caja negra De avión wey Que dices Cabrón Qué pedo O sea Neta necesitas tanto humo wey Sí Hay gente que se lo acaba en una semana Hijos de su puta madre El consumo es para Dos meses Y los hijos de perra Se lo chinguen en una semana Si no Ya se me acabó mi liquidito wey Y ahí los ves cargando su líquido Y su pinche vapeador A todos lados Que dices Cabrón No sé si eso sea una mejor opción wey La neta Claro Pero bueno Obviamente hay gente a favor Y en contra de esto Por ejemplo Hay asociaciones que dicen Que esta prohibición Afecta económicamente A las más de 25 mil No es cierto 85 mil tienditas De abarrotes en México Ah si Cuyas ventas generan Hasta el 25% Solamente de cigarros Cigarros sueltos Solamente cigarros sueltos wey Porque el te por ocho de tu calle No te va a comprar una cajetilla En 85 baros wey Y luego que lo subieron Un peso más hijos De su puta madre Te subió Que ahí está toda su ganancia wey Aparte wey La neta se ha de ser bien doloroso Ser adicto al cigarro wey Y que cada vez te cueste más wey O sea Otro peso Puta madre O sea camión O un cigarrito Ni pedo el cigarro wey Va a caminar wey Me lo puedo ir chingando Mientras camino Pero si wey Ya hay gente que también Dices como de no mames Pero quieren pensar En los locatarios De los abarrotes wey Es como O sea Chingas a unos Ayudas a otros Así que Está equilibrado el pedo wey Pero bueno wey También Creo que tú traes la parte De que te puede pasar Si te agarran fumando En espacios públicos Es que desafortunadamente Traíamos la misma nota Así que yo le investigo Un poquito más Así que yo te traigo ¿Cuáles son las sanciones? Pues mira Hay cuatro tipos de sanciones Administrativas Si incumples con las disposiciones Del reglamento Ok es una sanción administrativa O sea es el equivalente A que te encuentren Cogiendo en tu carro Es una sanción administrativa Va desde Llamada de atención Hasta pagar Ok O con horas de Pero entonces No te sancionan Penalmente No te pueden meter a la cárcel No no mames Tampoco Ok Entonces dice Amonestación por Apercibimiento Es la sanción Más leve de todas O sea Que te digan Eh chavo No no puedes fumar Aquí ya Para que no se los hagan Pendejos Porque los hijos de perra Son de que te vieron Es como que ¿Qué pasó joven? ¿Qué pasó? Ya sabe que no se puede fumar Aquí a ver Estoy casi seguro Que el barreto Se va a volver policía Ya lo vi extorsionando Híjole joven Se va a emputar Pero Son siete mil varos De fumar un cigarro Por eso Para que no se los hagan Pendejos La primera es Amonestación Dice que Eh chavo Aquí no puedes fumar Listo Ya Ya si pasa un poquito Dependiendo del güey Que te cupe Es la multa Según la ley Pueden ser hasta Cien veces El salario mínimo General Diario Si fumas En los lugares Donde está prohibido Hacerlo Y hasta cuatro mil veces El salario mínimo General Por los establecimientos Que no hagan cumplir Su etiqueta De espacios Cien por ciento Vibre Cuatro mil De emociones El salario mínimo El salario mínimo Está en doscientos siete Creo que lo subieron Hace poco ¿Doscientos siete varos? No mames Yo sabía que estaba Como en ochenta y tantos A ver No ya está en doscientos Si algo Entonces Si estamos Esto es para Esto aplica para establecimientos Si tú como establecimiento No cumples con estas normas Son cuatro mil veces El salario mínimo Ajá Tú como establecimiento Ok O sea Cien libres de O sea Por cien Por O sea Tienes que hacer cumplir El cien por ciento Libre de tabaco En tu establecimiento Aunque ya Haya espacios designados Para fumar Ajá Aunque ya O sea Literalmente ya Los bares Antros y lugares De establecimiento público Como restaurantes Tienen que ser Cien por ciento Libres de humo De tabaco O sea que En tu bar Ya no puedes fumar Ya no puedes hacer nada Porque si no Sancionan al del bar Cuatro mil veces Es el salario mínimo Que estamos hablando De Fíjate Está en ciento cincuenta Fíjate Cantidad equivalente En pesos mexicanos Veinticinco Treinta y cinco Cincuenta y uno Ochenta y seis Esto lo estoy sacando De la página En general wey Pongo salario mínimo General wey Pues quien sabe wey Pero bueno Cuatro mil veces Lo que sea Es un chingo No mames Entonces La segunda sería Clausura temporal O definitiva Que podría ser parcial O total Ajá El cierre temporal O definitivo Se determinará Según lo estipulado Estipulado En el artículo cuatrocientos veinticinco Y cuatrocientos veintiséis De la ley Yo no tengo esos artículos Si los quieres investigar Ya estupedo Pero se dice que Pues también igualmente Como establecimiento Te pueden clausurar O te pueden sancionar Ok Dependiendo de cuántas veces Ya te vayan chingando Entonces híjole O sea Las leyes se van chingando Más a los establecimientos ¿Y cuál es lo Aquí sí que es lo peor Que te puede pasar wey Arresto hasta por treinta Y seis horas No mames El arresto se determina De acuerdo con lo estipulado En el artículo cuatrocientos veintisiete De la ley general de salud No mames Te pueden arrestar O sea el torito 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 para los fumadores Sí, seis horas, dos días Normal Ahora por ejemplo También si te encuentran fumando En tu carro ¿Es motivo de sanción? No, porque estás solo No es un lugar público No es un lugar público Pero es tu carro Está en la calle wey O si vas a un autocinema wey Ah, un autocinema sí Exacto No sé wey O sea la cosa es que No tienes que tener A nadie a tu alrededor Ok O sea Aquí también traigo Así rápido O sea ¿Dónde se puede fumar? ¿Dónde sí se puede fumar? Estas zonas exclusivas Para fumadores Deberían cumplir Con cinco características Específicas Estar físicamente Separado E incomunidad O sea Estar separadas E incumuladas En los espacios De 100% libres De humo De tabaco Estar ubicadas En el centro perimetral De al menos 10 metros De las entradas Accesos O salidas De cualquier lugar Público O sea Tienes que separarte Del lugar público En el que estés A 10 metros Literalmente Ok Los espacios De aire libre No deberían De ser mayor A 10% Del área total Del inmueble O establecimiento Este Contar con la señalización Que prohíbe la entrada A menores de edad O sea Literalmente Si vas a fumar En el antro Tienes que estar A 10 metros Si vas a fumar En la escuela Tienes que estar A 10 metros Literalmente Nadie tiene que estar Al lado tuyo Que bueno que nunca Me gustó O sea Que bueno que no me volví Adicto al cigarro Si exacto wey O sea Yo me acuerdo que La razón real Por la que empecé a fumar O sea Pensar en que es un meme Pero te acuerdas De un wey que se llamaba Nasher Ferreiro No mames Les voy a poner aquí La foto de ese wey Era guapísimo Era muy guapo Vivía en Naucalpan Me acuerdo Porque Era muy guapo Pero su casa Era de interés social Entonces wey Me acuerdo que ese vato Tenía unas fotos fumando Que yo decía Cabrón yo quiero ser Como tú wey O sea Y de verdad Empecé a fumar Porque se veía cool wey La mayoría de nuestra generación Empezó a fumar Por hacerse Deja tú la generación Todos wey Todos en algún momento Porque lo asociaron Con que sus papás fumaban Wey O algo así O sea Empezaron a fumar Porque Por algo meramente social Más que porque Les gustara Cómo se sentía Y yo me acuerdo que La primera vez que sí fumé bien Porque aparte ¿Sabes quién me enseñó a fumar wey? Mi tía Ah No mames Shout out a mi tía La estoy quemando durísima ahorita Pero Una vez me acuerdo Que yo tenía como 15 años Y algo que pasa Cuando fumas Es que se te parten Los labios Culerísimo wey Entonces mi tía me vio Y fue como Estás fumando ¿Verdad cabrón? Y yo Así con los labios de piedra No No ¿Por qué lo dices? Me dijo A ver ¿Cómo lo haces? Y ya nos echamos un cigarro juntos También como para que Se me quitara Un poco la espina Así de Ay lo estoy haciendo a escondidas Nada a ver Vamos a hacerlo bien Y yo no me lo pasaba wey No sé si ustedes lo sepan Chamacos pendejos Que fuman a esta edad Pero se tienen que pasar El humo a los pulmones Si no Se te va a pudrir la boca Yo conocí a gente Que nada más se lo quedaba En la boca wey Y ya le apestaba más cabrón Que cuando estaban despertando wey Que era como No mames Y me acuerdo que me dijo ¿Así fumas siempre? No Te vas a chingar los dientes Mira Pásatelo Y lo intenté Por primera vez Como Horrible wey Horrible Dije ¿Por qué a la gente Le gusta esta mierda? Si aquí no vamos a enseñarte Cómo fumar Pero Pero Aparte Es una chinga Va a ser una chinga Por ejemplo Fumar Y que no te cachen En tu casa wey El dinero wey El dinero wey O sea Una cajetilla no vale Cinco pesos wey Exacto wey Mejor eso Gástatelo en condones O sea Cuestan casi lo mismo O si te vas a liste A los gratis A los gratis No sé cabrón No No Solamente alúmbralo Una luz wey A ver si no tiene un hoyito Y ya Ahí los lavan wey Creo Ya se murió este señor Quítale la tripa Es gatita de tripa Qué asco Pero sí Este Literalmente Si quieres fumar Tienes que estar separado De la humanidad Por lo menos 10 metros ¿Te acuerdas de tu primer cigarro? Sí O de la primera vez Que fumaste wey Sí claro wey ¿Cómo fue wey? Fue en una pinche noche colonial Oh la vez Y fue de que A ver vamos a aprender a fumar En la del Cristóbal De esos pinches Menorosos Wey ya tenemos al compa Que fumaba Ajá A ver vamos a fumar Entonces era Y luego los hacía Pero lo tienen que hacer así Ok Y entonces Aparte te entra un mareo Horrible wey O sea pero no es un mareo Como el de la mota Que está chido wey No 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 Es un mareo wey De que de verdad Sientas que el pinche piso Se te sacude bien culero No pero deja tú eso wey O sea Uno a la primera vez Porque me pasó Le jala chido wey Es como que Es como que No esperate pendejo No le jales tanto ¿Por qué wey? Ya vamos a ir practicando Poco poquito a poco Y así empezó Pero mi cosa fue Un poquito más social ¿Sabes qué me ayudó? Ajá Que me hayan corrido De la escuela ¿Sabes qué me ayudó? Haber estado en el penal Hijo Sí pero yo Te encontré a Dios Te aseguro que si hubiera Seguido en la escuela wey Todos los días estaría fumando ¿Nita? Sí pero cuando me salí Me ayudó eso Porque ya el consumo Era más social Ok Cada fin de semana Un cigarrito Diez cigarros Fíjate las mamadas Que te hace hacer la escuela Ajá wey O sea pendejadas wey Pendejadas de morro Así que si tú estás pasando por eso No fumes pendejo No fumes wey Si tú quieres empezar a fumar La neta Te lo digo así De panas wey Puedes intentarlo Un par de veces Como para ver Que se siente wey Pero Una peda wey No lo hagas todas las semanas No wey No gastes tu dinero en eso wey Es una pendejada Que luego haces gastos Y ya te gastaste Mil quinientos varos En cigarros Sí luego hay banda Bien ojete Que es como que O sea lo decimos De chiste Pero si es como que Wey prefiero mil veces Comprarme mi cajetilla Comprarme un sándwich Y es como que No sabes mamá Aparte no sé si lo sabían Pero si fumas lo suficiente Se te puede dejar de parar Entonces Aguas Aguas cabrón No lo digo Porque no me pasa Solo agua Sí wey Es que Esa es la mejor manera De espantar a los vatos wey Así de Si te va a dejar de parar No Ya me dejo de meter piedra Ya Suficiente Ya no te va a crecer Aguas eh Si te Si tú sigues pensando Que después de los 21 Crece Ya no crece Ya no crece Ya te quedaste así como está wey Aunque una Una profesora mía Psicóloga Me dijo que Después de los 23 Todavía puede seguir creciendo wey ¿De los 23? Puede ser un pedo psicológico Híjole ¿Quién sabe? No les voy a hacer ilusiones No les voy a hacer ilusiones Y por eso Con esta nota Hablando de cosas paradas Te traigo Al Sadhu Sadhu Indio Lleva 48 años Con el brazo levantado Como penitencia Por la paz En el mundo No mames Y ojo Es 48 años Esta nota Es del 2022 Entonces ahorita Actualmente tendría 50 años Con el brazo Levantado Wey creo que si Si lo vi alguna vez En alguna revista Así de muy interesante O algo así wey Es el O sea no lo hizo por un récord Pero yo lo vi en un texto Es que Récords que jamás se podrán romper Y es como que wey Que es como wey Y ya cuando me Yo cuando me puse a investigar wey Esto lo hizo de una forma religiosa wey O sea la religión hindú Es de la religión hindú Fue de este pedo de ayudarlo Porque Ahí te va Eh Aquí viene Este Amarwadi Es un hombre Que en 1973 Tras haber superado Las dos primeras fases De estudiar Y de ser padre Según la cultura hindú Hindú Indú Que suene como apu De los simpsons Indú Según la cultura hindú Hay diferentes etapas Que tiene nombre Que es Nacer Estudiar Ser padre Hacerse religioso Y todo eso Entonces Tras haber pasado estas dos etapas Que es estudiar y ser padre Decidió convertirse en sadú Sadú Es un Es como Como te puedo decir Es que no la quiero cagar wey Pero sería un padrecito de aquí Ok Católico Ok Es un wey que predica una religión Ajá Andale Justamente Porque su vida Eh Su vida de empleado en banca Y de padre De familia No No la llevaba lo suficiente Ni la hacía sentir satisfecho Con sus logros A la verga Que feo wey O sea dejó a su familia Dejó su trabajo Y Así de Y ahora que está haciendo tu papá wey Y nada más ves a un cabrón con el brazo levantado así Ese Ese es mi padre Ese es mi papá Ese que está levantando tu mano así Pero ya lo puede bajar señor Ese sujeto es mi padre No lo puedes criticar Y aquí te estarían poniendo las fotos Ese mismo año Baradí 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 Te lo estás inventando No 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 Decidió convertirse en Sadu Y abandonar toda su vida Para seguir el camino de la penitencia Ok En su caso Mantener el brazo levantado para siempre Y no volver a bajarlo nunca No mames wey Como en penitencia por la paz mundial En honor del dios Shiva Dios mío wey Tras 48 años Esta nota la estoy leyendo del 2022 Porque no encontré reciente Ajá Entonces si sigue vivo Estaríamos hablando de 50 años ya Más o menos Más o menos Badir Ha mantenido su promesa ¿Badir? Baradí Badir de revés Baradí Lleva con el brazo levantado 35 años wey Cosa que su carrera todavía no 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 Qué bueno Su brazo levanta más que su carrera wey No Espérate Tengo un día del podcast No Ha mantenido su promesa Y lleva desde entonces con el brazo levantado Eso sí Después de todo este tiempo El hombre no podría bajarlo Ni aunque quisiera Ya que se le ha atrofiado Por mantenerlo inmóvil hacia arriba Según él mismo Confiesa Los dos primeros años Fueron los Los más Difíciles De completamente tortura El dolor que le producía La extremidad Era completamente insoportable Y por su promesa No podía bajarlo Ni siquiera para dormir Con el tiempo El brazo empezó a paralizarse Y dejó de sentirlo Ok Ahora después de casi medio siglo Los Los cartílagos Los cartílagos Del hombro Y del codo Se han secado De tal modo Que no puede mover Absolutamente Nada El brazo O sea ya no siente Ya O sea ya está muerto ese brazo Este brazo ya Está muerto Se quedó seco No mames Pobre pendejo Imagínate que le preguntan ¿Alguien tiene alguna duda? Y ese wey Eh no No todo bien Imagínate ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No Que pendejo Que onda ¿Qué tal? Mucho gusto Bajas el brazo Para saludar Puta madre Me lleva a la verga La única forma de bajarlo En esta Ajá Y hasta en estos momentos Sería romperlo Ay wey Sin embargo Él se ha mantenido siempre fiel A su decisión Y a su propósito Ok Y cito No pido mucho ¿Por qué nos peleamos entre nosotros? ¿Por qué hay tanto odio Y enemistad entre nosotros? Quiero que todos los indios Vivan en paz Quiero que todo el mundo Vive en paz Ajá Explicaba en una de sus entrevistas Ok wey Entonces eso fue meramente Como sacrificio Para la paz mundial Un hombre que lleva Con el brazo levantado Aproximadamente Que 45 años 50 años ya wey Virga cabrón O sea Te digo que esta nota La vi en los 48 años Y ahorita Actualmente tiene 50 años Entonces 50 años Con el brazo levantado Wey Ya está Esa madre ya no sirve O sea Ahora Tengo una duda genuina wey ¿A ese wey le olerá la axila? O sea No O siempre estará fresco wey ¿Sabes? Pues mira Las fotos demuestran Alguien que vive En la calle O sea No creas que es alguien Que Fíjate Eso es un sistema Eso es un mensaje Muy antisistema Es como Esto es lo que te pasa Si luchas por la paz mundial Wey O sea Vas a acabar siendo Un te por ocho Mira mira Te enseño Aquí se lo estaré poniendo Ok Pero wey O sea Literalmente El brazo está De la verga Ya flaco Las pinches manos Están como todas torcidas Totalmente No 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 Aquí te estaré poniendo fotos Pero neta Es un cabrón Que verga Lo siento No va a funcionar Chale wey Ahora La paja Lo más importante Ya no puedes hacerlo A mano cambiada Ya nada más es con una O con los pies Cabrón Pero wey Relato También para dormir Se tenía que dormir Sentado Y colgarse Amarrarse esta madre Así wey Y dormir así No O sea wey Dice que los dos Primeros años Dos años wey Dos años de extremo sufrimiento Y de ahí en fuera ya No mames wey Ya vamos Pues ¿Cómo se llamaba? Abu No Sadu 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 No Para ti Para ti Ve H H A Si se llama para ti Para ti Para ti Para ti Pues un saludo Espero Esto es una causa muy noble Entonces espero que tu mensaje Llega a todo el mundo Y pues Pues nada wey Que cosa tan estúpida O sea Que cosa tan estúpida Wey Al chile wey O sea ¿Tú crees que un general de guerra wey Que está a punto de lanzar la tercera guerra O sea Imagínate que Kim Jong Un wey Está ahí sentado en su En su sala siendo gordo wey Siendo millonario Y de repente Es como Ya me caga la humanidad Voy a empezar la tercera guerra mundial Y de repente Espera como No señor Espere Mira esta foto Y ve a un señor tirado en la calle Con el brazo así wey Y dice Me tocaste el corazón Es que llamame pendejo Pero al dios Pendejo No pero al dios Que le hace este sacrificio Es Shiva Y Shiva Según yo En su cultura Es el dios de la guerra ¿No es un X-Men? ¿Es un X-Men? No Pero ese que cómic sale wey O ese DC O sea Wey Sabes que estaría verguísima Que hicieran un cómic Con todas las religiones wey No pero eso está prohibido wey No lo sé wey No en la cultura india Al chile al chile O sea al chile al chile A mi me interesaría Mucho más aprender de las religiones Si me los volvieran canon O sea si de repente Ya fuera así como el USM wey Así de No mames wey En esta película Se va a enfrentar Jesús contra Jesús contra Mahoma wey Así Sí o sea te digo Pero según la cultura india Creo que si son muy estrictos Con sus dioses Y no los puedo representar En la película Pero según yo Shiva Es su dios de la guerra Entonces Al hacer ese sacrificio Es como que yo sufro Pero ya que no sufran los demás Este es mi sacrificio hacia ti No soy tan pendejo Ustedes me ven así Pero si acabé la primaria Me ven con los codos Pero no estoy pendejo Pues que he cagado wey No no he cagado No tanto Yo sí me reí La verdad Toda la nota estuve Yo sí Yo sí me reí wey Toda la nota estuve cagado de risa No pero pues la neta Tú no harías algo así Por la paz mundial ¿Qué es lo que harías Por la paz mundial? Imagínate que te dicen A huevo tienes que sacrificar algo Porque yo no lo haría O sea Ya se va a acabar La hambruna mundial Wey Se van a acabar Las guerras Wey Ya no va a existir La trata de personas Pero te tienes que cortar La verga Y Wey ¿Viste? ¿Viste cómo lo pensó? ¿Vieron cómo lo pensó? Así como No lo sé Pero voy a ser reconocido Es como que Este cabrón Se cortó la verga Este cabrón Nadie te va a conocer Estaré pendejo Me encanta Me encanta que lo pensaste Acabar con las guerras O a cambio de mi pito No lo sé Tampoco es que lo utilice tanto Pero No wey Yo No Es que si tú me dijeras Hazlo Pero vas a vivir Y es como que Te vas a morir mañana Wey ¿De qué sirve el sacrificio? No No creo No Tú sí La verga No Pero yo se sabe que soy un culero Wey No pero o sea Si tuviera el reconocimiento Así como que una estatua Con tu verga cortada Se cortó la verga por nosotros Tal vez Tal vez Porque aparte wey Pon tú que ya no tengo Mi pito Pero ahora me pongo Un pito de tres cabezas Ah bueno O que también estamos en el futuro Intercambiable wey Exacto Estamos ya Bueno podría ser Ah bueno había tomado esa toma A lo mejor y sí Imagínate que mi esposa Llega a la casa Que tu verga ya parezca un lego Es como Exacto wey Que mi esposa llegue a mi casa Cansada de un día del trabajo Wey Yo la recibo con una bata Así Color vino wey Le doy una Una copa de coñac Le digo Amor ¿Qué quieres comer el día de hoy? Y abro así la puerta wey Treinta y cinco tipos de penes Tú dime cuál me pongo Aquí este nuevo Que son dos vergas Así colgándose Exactamente O quieres este tentáculo de alien Tú dime Si andas creativa Yo jalo O este palo de escoba Te apetece No es buena esa Pero bueno Antes de que nos pongamos más cerdos Vámonos con el top tres De esta semana Esta semana amigo Te preparé Un top tres sumamente especial Porque es continuación De uno que ya habíamos hecho Hace un tiempo Esta semana Le pregunté a la gente Su top tres De cosas que te gustaría Que no existieran Yo quiero empezar con una Los putos mosquitos de mierda Esta madre Ya spoileaste el uno Pendejo Está bien Vamos a empezar del uno Para abajo Para el tres Ah bueno está bien Por pendejadas vidas Vamos a empezar Por estúpido wey Vamos a empezar por el uno Tenemos los mosquitos Los mosquitos se repitió Varias veces Ojo Quiero aclarar que Seleccioné los lugares De este top En base a cuantas veces Se repitieron Está chido Entonces los mosquitos Quedaron en el lugar Número uno wey Porque es como si Esa madre ni debería existir Esa madre es una plaga ¿A poco? Sí No mames Sí neta A ver tu fuente wey Sí No creo No creo A ver si talo en Napa wey No pero esa madre de verdad Es una Pendejez wey De verdad Es que yo quiero entender wey Lo que yo sabía es que Antes esas madres tenían Como una utilidad En el medio ambiente Pero ahorita ya nada más Es como una chingadera Que existe ahí Y es una plaga Justamente Es como wey Como hay tantas De esas mierdas wey Pues no es como Que los podamos matar a todos No hay suficientes raquetas En el mundo Para chingártelos a todos Y es que aparte A comparación de las moscas Las moscas Sí contribuyen Algo al mundo wey ¿Qué? Matar las plagas De la popó No mames ¿Ni tal wey? Sí wey No es cierto Imagina Esas madres se comen Lo que sea O sea la mierda Imagínate que no estuvieran Estaríamos repletos de caca ¿Quién se la come? Los actores de Broadway Exacto Y es como que Exacto wey Entonces la mosca Si tiene un Aparte Vive en un día wey No seas cabrón O sea wey ¿Qué más le pides wey? Sí es cierto wey Vive en un día Solo tienen un día para vivir Pero como O sea yo me imagino así De serán Ellos tendrán así como Esas dimensiones del tiempo De que un día es tan poco O un día para ellos Es una vida 70 años wey Sí wey ¿Te imaginas? Si no tú eres un pendejo Tú apenas llevas dos horas viviendo Yo llevo cuatro wey No estás acabando de nacer wey Estás estúpido Y cuando llega tu abuelo De 18 horas Es como no sé wey ya Respeto wey Pero el de 20 horas Pero el de 20 horas como que Si sigue vivo después de 20 horas Es que No ya Es una as wey De hecho hacen recetas así como De cómo le hace para vivir 20 horas señor No pues yo como un tipo de Siempre me escupo salivita Me lavo las manos antes de comer caca Solo agarro caca de perro de la calle Esa es la que La gente la subestima bastante Pero sabe muy bien La verdad es que tiene bastantes nutrientes En la mayoría necesita un licuadito de diarrea No a toda madre Ya está muy leper Oye pero a ver Yo tengo una duda ¿Las moscas solo comen mierda? O sea No ¿Este es su alimento? No la basura en sí ¿La basura? Sí todo lo que sea de la basura La basura Sabes que en la basura puede llegar hasta El caldo de pollo que no te comiste Me imagino que cuando llega El camión de la basura wey Las familias de moscas se reúnen Es como A ver cabrones Vamos a ir al camión de la basura No quiero que pidan cosas caras wey No Si ves un sándwich Déjalo ahí cabrón Como en bichos que tienen su pinche barcito ¿No has visto? Sí, sí, sí Subar en una lata Pero bueno Vámonos con el número 2 Que en este caso sí queda En medio de ambos puestos Tanto el 3 como el 1 Que es el SAT No mames wey El SAT wey Definitivamente la gente no quiere que existe el SAT Porque aparte Al SAT le gusta este video wey Como que ¿Por qué no te gusta? De repente me acaba de llegar un mensaje así como De para el hijo de tu perra madre Es decir una llamada y A ver cabrón A ver A ver Párale a tu carro hijo de tu puta madre Es ese punto rojo que sale de tu ventana Ándale Exacto wey Te tengo vigilado Puto El SAT wey O sea es que también Esa madre es muy ambigua Que es como A ver si te pago impuestos Pero ¿Cuándo? Tú dedúcelo O sea yo sé cuánto me debes de pagar Pero no te voy a decir Aguas te falta un puto centavo Aguas wey Porque te meto el puto bote Aguas con que te falten 30 baros Porque te meto 50 años al bote Por evadir impuestos Así que aguas O sea yo sé cuánto me tienes que pagar Pero no te voy a decir Si pude llegar con Luis Miguel Puedo llegar contigo Pendejo Aguas Estúpido Laura vos oye de mi O sea yo creo que la gente Le tiene más miedo al SAT Que a su propia madre wey O sea a tu madre la puedes convencer Así como de ma Déjame pagarte esos 30 mil pesos Que te pedí a palazos chiquitos Pero el SAT es como No cabrón De hecho para pagar impuestos wey Fue un pedote para monetizar este canal wey No mames Tienes que llenar fórmulas fiscales wey Que dices Yo no me imaginé esto Cuando quería ser youtuber wey O sea por algo me salí de la escuela Porque no quería leer Y ahora tengo que estar leyendo Pinches formularios fiscales wey Hablándole a abogados así Oye que la fórmula DW28 Esa la firmo o no la firmo Es como wey No mames Yo quería dedicarme a preguntar Preguntas así de sexo De cosas chingonas wey No me imaginé eso Cuando quería ser youtuber Pero sí El SAT wey Antes de llegar al número 3 Que empezamos desde el 3 Que también está turbio wey Quiero aclarar Hay un par de menciones sonoríficas Por ejemplo Cosas que te gustaría que no existieran Q1 Todavía sigue siendo meme ese cabrón De verdad Pobre sujeto wey Al chile O sujete No sé No sé Al chile Cómo se autodenomina el cuno Pero sí Pobre cabrón wey Cosas que te gustaría que no existieran Alan ¿Es neta? Eso lo puso el barno wey Ah Vete a la verga Un saludo a barnito No pero sin ti no existiría este podcast amigo Si algún día nos llegamos a pelear por egos Créeme Créeme que Yo te doy lo que tú quieras wey O sea si me pides 20 mil baros Ahí están wey Pero toma en cuenta Que te vas a perder de este programa Claro Hagamos emputados Pero hagámoslo Exacto wey No sé si ustedes lo sabían Pero cuando apagamos las cámaras Así como Pero bueno Muchísimas gracias por habernos visto Nos vemos en la próxima emisión De Defondo Es como Bueno ya cabrón Lárgate de aquí por favor Ya pásalos rápido Chinga ya Tengo que ir wey Cosas que te gustaría que no existieran Gente que fuma adentro de la casa Ah es a lo que vamos Chingada madre Quieren sacarlo de los lugares públicos Pero el escuincle llega Y su mamá fumando wey Es que uno fuera de mami Yo tengo una vecina wey Que si por casualidad Que tiene antojo De diga No que pasó Que caza un gatito No La cosa es que Siempre wey Ocho de la mañana wey Ocho de la mañana wey Yo salgo Y desayuno Abro la ventana Para que el humo no se encierre En la cocina wey Pinche olor wey A olor A cigarro de pepino wey Que asco wey O los palmos Estos que son de dos De dos No mames De dos bolitas Ajá de dos bolitas Que las truenas a las doce Sabe de la verga wey Que asco Y te llega el puto humo Ocho de la mañana wey No has tomado ni agua ojete Deja tú el humo wey Yo creo que el polmo El de pepino Es el equivalente A las tecate lights wey Si tomas eso Eres un maricón de mierda Si tomas eso Eres un pendejo wey No pero o sea Es ojete wey Que literalmente Apenas vas despertando Y ya te digo el pinche olor a cigarro Y es desagradable wey Si wey la neta Si Ojo es tu casa Si Pero no mames O sea Mi mamá una vez me contó Que tenía una amiga wey Que Que suma O sea Ella tenía una amiga Ajá Que la mamá de la amiga Llevaba años fumando wey Y ya se cuenta Se despertaba Se prendía un cigarro wey Llegaba Iba a la cocina Tomaba su café Se prendía otro cigarro Mientras tomaba su café wey Ya era hora de irse a trabajar wey Se metía a bañar Y bañándose Fumaba wey En el baño wey Tenía su cenicero wey Para estar ahí fumando Salía cambiándose Se prendía otro cigarro wey Llegaba al trabajo Volvía a prenderse otro cigarro wey Trabajando estaba fumando wey Salía Cada que salía de un espacio cerrado Tenía que fumar wey Cada que después de comer Antes de comer O sea wey Que asco wey Esa señora se chingaba Tres cajetillas al día Fácil 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 wey No mames que asco wey No mames que asco wey Si wey Yo creo que esa gente Es la que si nos inspira Ya dejar de fumar Que es como wey Y es que sabes que es lo cabrón Que yo digo ojete Y no tan ojete wey Que que bueno que no te pase nada Pero wey No les da nada Si wey No no tienen ningún pedo O sea hay gente que se murieron Pero por cuestiones naturales wey O algo así Pero nunca se murieron por el cigarro wey Es como que Wey Que verga wey Dos cajetillas diarias No te muriste por cigarro wey Y yo puse mis huevos en el microondas Dos minutos Y ya tengo un cáncer Si wey Es como que hay gente que se muere Y nunca ha fumado en su vida wey Es como que 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 pedo wey Pinches estúpidos Dejen de fumar pendejos Cosas que te gustaría que no existieran Los fuck boings Ay No está chido wey Desarrollo de personaje amiga Si Se vale su No en toda la vida Tu color de rosas Ponlo como que Fue ese cabrón El que te hizo prosperar Ese sujeto me Me traumó Pero me hizo prosperar como persona Y ahora estoy casado Con mi esposo que me ama wey Exacto O sea yo Gracias a esas personas Es como uno mejora Ahora También existen las fuck girls O sea Va O sea yo hablo de los dos Va de ambos lados wey Existen las fuck girls Gracias a esas personas Como uno se vuelve mejor persona wey Está chido ¿Sabes que son las fuck girls wey? Las que te mandan mensajes así de Hola Con cuatro as Hola Tú les contestas Hola ¿Cómo estás? Te contestan Bien Bien y tú Dices bien Y ya no te vuelven a contestar Hijas de la chingada O te sale con un mensajito super lindo Ay te extraño ¿Cómo has estado? Y ya Y ya Silencio total wey Es donde tú caes Son las que suben su historia así de Pregúntenme cosas de aquí a lo que me duermo Exactamente Es como que Estoy aburrida No vamos a ilusionar a uno que otro pendejo Exactamente Vamos a jugar con los sentimientos de los vatos wey Que para ellas es como jugar parchís Ya Es demasiado fácil wey Eh bueno Cosas que te gustaría que no existieran La gente pedante y abusadora Ay cállate wey Eh Cosas que te gustaría que no existieran Las manchas en la ropa ¿Qué manchas? A ver ¿Qué manchas? ¿Qué manchas? Exactamente wey Yo se los digo por experiencia El semen ya no se quita El semen ya Ya no se quita wey Ya mejor ve Inventándole una excusa para esa mancha Porque ya no se quita eh Ahora la del mole Tampoco se va a quitar Eso ya no se va a quitar Si es blusa blanca Y te cae mole rojo No Exactamente Ya perdida esa mancha Yo siento bien feo Por las lavanderas que tienen O sea que las personas que tienen No por la lavandera de Carla Panini Sino Las lavanderas que si tienen Su establecimiento Así chido wey Y tienen que lavar calzones cagados Que es como No creo que esto sea mole wey O sea Por favor wey Por favor te lo ruego Sí píralo con papel Antes de mandarlo wey O tíralo a la basura wey O sea ya Qué puto asco Y tú lo ves ojete Y ojeta También las dos No pero a ver O sea Lo ves tú wey Lo ves Y todavía tienes el puto descaro De tirarle la bolsa wey Sí que me lo laven Por eso pago No seas mierda wey No no seas mierda wey También me ha tocado Morras que me han dicho así De wey La neta Yo no sé por qué los vatos No se limpian el culo wey O sea De verdad No es asqueroso No es que no nos limpiamos el culo Pero pónganse a pensar Que nosotros tenemos pelos Muchos pelos En el culo Entonces tendríamos que limpiar Cada pelo para que no Sí exactamente Yo por eso no me limpio el culo wey De una vez se los digo wey Yo traigo cagado el ano todo el día Ya trae costras ahí Provecho O si quieren aplicar la de Franco Escamilla Primero con papel normal Luego una toallita húmeda Y sacando de la toallita nueva Con otra vez papel normal Es una gastadera de papel Pero ahí sí te va a quedar el culo limpio Pero wey Sí hay morras que me han dicho así De cabrón Es que yo he cogido con vatos wey Y luego todo bien Hasta que de repente me llega un hedor Como entre apoyo en salsa verde Y tierra mojada wey Se ve la sábana Que es donde estaba sentado La pinche rajita Y es como que ¡No mames! ¡Qué asco wey! Una vez un amigo me contó wey Que sí le pasó eso wey No voy a decir el nombre aquí amigo ¿Pero con una morra? Sí wey ¿Crees de cuenta que ese vato? O sea Voy a entrar en detalles grotescos Provecho Ojo Ese vato estaba en la cama wey Le estaban haciendo unos mamaringos Acá de esos extremos wey Y luego dijo ¿Qué pasó papi? ¿Y ya cuándo acabó? ¿Te está gustando? Son 300 baros pequeños Se levantó de la cama wey Y de repente vio que tenía La raja de canela manchada ¿Él o ella? Él wey Ah ok Él se levantó Y la morra le dijo ¿Pero qué es eso? Y el wey así de Eh no no ¿Quién sabe? Me permite 5 minutos para Para Es que me siento mal de la cabeza O sea Permíteme tantito Que mandó a la morra al baño wey Este wey cerró la puerta Y tuvo que lamer Lamer wey Tuvo que lamer la colcha Para quitarlo Esto es 100% real A mí me lo contó No wey Wey Lame ¿Por qué lame? Y fíjate No sé cómo chingados No sé cómo chingados Le hizo wey Pero quedó pulcra Wey Pulcra esa madre ¿Por qué lamer wey? Pues porque no tenía agua wey A ver La morra no es pendeja La morra No nació ayer wey No y aparte la colcha Era blanca wey O sea Si es como que Qué buen pedo se vio wey La neta sí Como que esta vez Déjame me voy Exacto Ah es lo que tengas Amiga Ese hombre te ama definitivamente Lameó su mierda Por tenerte a su lado wey O sea No 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 ¿Y cuál es ese wey? Sí sí lo conozco wey Un saludo Al chile no va a decir ¿Está abriendo el podcast? No No creo wey No creo No llega internet en Apodaca Pero bueno Verga wey Cosas que te gustaría Que no existieran Las cucarachas Puta wey Sí o sea Son muy castrosas También no sé Qué utilidad tengan En el reino animal wey Pero es como Ah también No lo sé wey O sea Qué chingados hacen Vivas ¿Quién sabe wey? Los mosquitos Ya lo dijimos wey Cosas que te gustaría Que no existieran Los mariscos No mames wey Yo no entiendo esa banda No mames qué pedo No entiendo esa banda Que no le gustan los mariscos A mí me maman los mariscos O sea menos que seas alérgica Ah O alérgico Entiendo Pero wey Pero wey Es que a lo mejor Ha sido la banda Que todavía no ha experimentado Estar en la playa wey Echaz un coquetelito de camarón Cevichito wey Ahora tú le echas Catsup a los camarones Ah depende en qué presentación venga Sí ¿No? Yo sí le he hecho La verdad A mí me han dicho Que es como de No seas naco No le pongas catsup a los camarones Depende de qué presentación El coquetel de camarón Lleva catsup Sí Bueno puré de tomate Pero es catsup wey Las empanadas de camarón No sé cómo las conozcan ustedes Ah qué ricas wey Pero como yo las conozco Es la empanada Adentro camarones Aguacate Mayonesa Catsup Cilantro y cebolla Un poco de mole No No o sea yo las conozco sin Sin catsup Pero sí mayonesa Valentina Ok Demoncito Oh que se me antojó Sabroso wey Ni pa' la muela chaparro Cosas que Ni pa' la muela Ven aquí por favor Ah sí ¿Cómo se llama ese wey? Ah no me acuerdo No sé Ah ven al podcast Pero tú sabes de quién hablo Por favor Desde Monterrey te traemos Cosas que te gustaría Que no existieran La titulación por tesis Estudiale Y graduate por promedio Hijo de tu puta madre Ahora Viche wey huevón Ahora a mí me gustaría más La neta Que hubiera titulación Por combate No sé Lo pongo sobre la mesa A alguna institución Que quiera adoptar esta idea Titulación por combate Mira Tú agarras al profesor Que más te cague de la carrera Y si le ganas En unos vergasos Ese wey Tienes derecho a titularte Wey Estás listo para salir A la calle Ya sea como Licenciado O como franelero Wey Alguna de las dos Wey Entonces tú eres bueno Para los putazos Y para el estudio Wey Sí claro A mí me gusta Yo no sé Lo dejo sobre la mesa Tómenlo si quieren O sea no sé Si suena en todas las universidades Pero si no te quieres Graduar de tesis Se acaba en promedio Pero bueno Y ahora sí Vámonos con el número 3 Wey Este se repitió Hasta el cansancio Ni pedo Nos va a doler Pero cosas que te gustaría Que no existieran Este podcast Bueno vámonos Muchas gracias No Los hombres Bueno Se sabe wey Se sabe que nuestra existencia Tiene pedos allá afuera Wey La neta O sea Incluso he platicado Con morros Es que los de tu especie La neta Sí me dan desconfianza Es como Sí yo lo entiendo La neta Los de mi especie Son un poco culeros Olemos mal Estamos pendejos Terminamos de De desarrollarnos Más tarde Wey O sea Sí Sí entiendo que La existencia de los vatos En el mundo Sea algo que le cause Problema a mucha gente Wey A ti que te gustaría Que no existiera wey Aparte de los mosquitos Creo Que Los franeleros Hijos de su puta madre Esos weyes que Apartan la banqueta Con una cubeta Llena de cemento Y se ponen todavía Hijos O sea Y wey Deja tú eso O sea Tú te estacionas solo Wey Y ya Vas a tu casa Y llega un franelero Y Eh cinco Pero si no me ayudaste Ojete ¿Qué te voy a pagar? Vete a la verga Wey Nada más por decir Viene viene wey No te voy a pagar Ay sí wey Pero tú te estacionas solo Y ya Terminas de hacer tus mierdas Wey Y ya te subes a tu carro Y ves a un wey Corriendo hacia ti Y dices Vale Verga Es como Eh Si ya cuando ves a un wey Corriendo hacia ti Con un trapito aquí así Dices Ya valió Verga Y se ponen mierdas Es como No joven ¿Cuál es cinco pesos? Son veinte varos Es para su protección Es como Ah O sea Que si no te los pago Me rayas el carro Efectivamente joven Son de veinte valos joven ¿Cómo crees? Ni pedo cabrón Sí wey Hijos de su Que no existan esos pendejos Pero bueno Ese fue el top De cosas que te gustaría Que no existieran Si les gustaría proponer temas Para un futuro top 3 Pónganlo aquí abajo En los comentarios O pónganlo en el grupo De la perrada Que tenemos en Facebook Recordándoles que nos pueden Seguir en todos lados Como Arroba podcast De fondo Y a ti te pueden encontrar En todos lados como Como A guión bajo Si no es sesenta y seis Si van a ponerlo del top 3 También que pongan ustedes Su top 3 Para ponerlos Es como que Propongo ese top 3 Y el mío sería Ah El mío sería Ah exacto Es chido Y buena comunicación Entonces a mí me pueden encontrar En todas las redes sociales Como A guión bajo Si no es sesenta y seis Ya me pueden encontrar En todos lados como Arroba Muchísimas gracias Por habernos acompañado En una emisión más De su bonito podcast De fondo Y ojo Les tenemos una sorpresa La próxima semana Esperen Capítulo con invitados Yo no voy a estar Me dijeron no Tú no Tú no Tú chingas a tu madre Tú atrás de las cámaras Dije bueno A tu lugar como perteneces Mira tu suela O sea por favor Ve los callos de tus pies Atiende tu lugar Exacto No pero si tenemos Invitadaso especial La próxima semana No les vamos a decir Quién Es sorpresa todavía Entonces pues Estén al pendiente Del próximo capítulo El próximo lunes Y pues nada Nos vemos la próxima semana En otro capítulo De de fondo Adiós